Como guardé a Tatiana, Tatiana, electricista, no, mecánico, no, no, doctor, doctor, doctor. ¿Aló? ¿Aló, mi amor? Sí. Tres semanas de no verte, mi amor. Ya voy para allá. Te me vas quitando la ropa, te metes a la ducha. Cancela todo lo que tengas durante dos días, ¿viste? Te voy a pegar una revolcada, que hasta te van a quedar en blanco los ojos. ¿Quién habla? Tatiana. No, aquí habla Laura. Ah, disculpe, señorita, me equivoqué de número. ¿Y entonces ya no va a venir? Ah, disculpe, señorita, me equivoqué de número.